Con motivo del encuentro literario Hey Festival Querétaro 2016, el vicepresidente de la Liga Tunesina de los Derechos Humanos y Premio Nobel de la Paz 2015, Ahmed Ben Tahar Galay, ofreció la conferencia Inmigración en el Teatro de la Ciudad, donde aseguró que también es necesario que el hombre tome conciencia del drama de la migración y de los refugiados. Suscita en nosotros un gran dolor, porque así son de grandes los sufrimientos. ¿Conocen a Susita Aylan Kurdi? Disculpen si les muestro una imagen de este tipo. Hubo un debate en la prensa, una ética de la prensa que dice, ¿es necesario o no colocar este tipo de imágenes en la prensa? Yo digo, incluso si son tan elevadas de tono y es tan difícil hacerlo, hay que hacerlo, porque la conciencia, para que la conciencia de la humanidad se despierte. ¿Y es necesario esto para que se despierte? ¿Es necesario para que el hombre tome conciencia del drama de la migración y de los refugiados? ¿Es necesario que haya este niño, este buen niño? El Premio Nobel de la Paz 2015 explicó que el término migración se vuelve ahora más complicado, porque hay muchos conceptos. Vamos a ser pragmáticos, realistas, sentimentales, por supuesto, pero si hacemos preguntas es para encontrar soluciones para que la humanidad viva mejor, para que la paz sea posible en este mundo. Es posible. Otro mundo es posible, como se dice en italiano, como diría un revolucionario y que fue retomado más adelante por el movimiento antemodelista. Entonces, por eso aquí hay que enfrentar el dolor. Ahora, la migración, el término se vuelve ahora más complicado, porque hay muchos conceptos. Tenemos la migración legal, ilegal, migración clandestina y ahora los refugiados que vienen a agregarse a esta panopla de términos. Con información de Luis Galindo e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviados Notimex.